y así es tremenda sorpresa a las que llegan el día de ahora un saludito para todos los amigos que ya se encuentran en nuestro canal de youtube saludito y bendiciones para todos los invitamos a que no se despeguen de nosotros hoy este día estaremos compartiendo con ustedes noticia de última hora noticia fresquecita que se está dando aquí solo en el salvador go go entretenimiento go play son los tres canales que usted puede visitar para que vea lo que está pasando hoy en este día 26 de noviembre está pasando algo muy este muy algo muy triste por una parte pero como todo tiene que ser revelado sea triste o sea alegría tristeza y alegría estamos para compartir todo con ustedes hoy me venido hasta la casa de darwin por aquí estamos con darwin muy bueno día darwin qué tal cómo le va bueno este canal ego entretenimiento no 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 es para que yo venga aquí para plantear con usted para entretenerme nada más quiero para que platiquemos un poquito cómo está la situación ahora por noemí no sé si se encuentra bueno quiero que ustedes me explique lo que está pasando porque yo más o menos me ha llegado a la noticia pero quiero que se salga de sus propios labios y de labios de noemí noemí muy buenos días pues yo sé que tal vez no es el momento el día indicado para venir aquí a estar te molestando verdad pero todo es necesario y el cual necesito que este platiquemos un ratito este bueno por lo que yo sé pues holguita no está ahorita aquí con ustedes la verdad que no estamos muy preocupados está están preocupados porque holga pues prácticamente está desaparecida exactamente volcán no vino no ha venido no desde de ayer en la tarde pues y yo y ahí si alguna llamada van de las amigas las amigas compañeras que fueron de escuela y pues la verdad no me contestó no me dan nada de detalles de ella que no la han visto no hay respuestas a tus preguntas porque me imagino que así es una son momentos de tristeza momentos este momentos críticos que pregunté por tu hija y nadie te dé respuesta la verdad que ha sido ramos ya te que pues no te digo ya tú anduvimos por ahí siempre averiguando le llamamos a ella no contestó el teléfono no sé si lo apagó lo habrá perdido no le pasaría algo más pero primeramente a dios que no no le haya pasado nada malo verdad ajá pues en estos momentos es cuando necesitan más del apoyo de darwin porque es cuando bueno solo están ustedes allí los chiquitines pero bueno los chiquitines no entienden ahorita yo lo que solo tienen en mente es andar jugando y no los quiero preocupar con problemas de que ellos no me van a entender todavía porque ellos ahorita el momento de ellos de jugar ver la tele cosas así va pero no los quiero involucrar con esto que me está pasando ahorita de que Olga no vino a dormir porque desde ayer que se fue no dijo nada se le llama a uno le llaman uno para el teléfono no contesta se le preguntaron a las amigas de estudios tampoco tampoco nada de nada pues bastante seria la situación pues yo espero que pronto pues Olga aparezca y que aparezca con bien eso es lo más importante porque eso es lo que no de mí ahorita no de mí este espera que que Olga esté con bien porque decime no he podido dormir nada en la noche pues con estar al pendiente que ya va a venir dije tal vez llegar a la tarde por algo verdad ajá obstáculos pero la verdad pasó la noche hoy llaman el nuevo día y no no tengo noticias de ella don Ramón si yo me imagino que no ha de ser fácil ojalá pues ella pueda aparecer este pronto porque me imagino que no ha de ser fácil pero en fin este yo quizás hubieran de los vecinos a preguntar viejo a ver si no no has preguntado que tal a los vecinos no solo me he dedicado a hacer llamadas cosas así a las mejores amigas de ella si vaya por ahí algo algo muy bueno ahí vamos esperamos que traigas noticias Noemi esperamos que traigas noticias bueno pues Darwin yo sé que en estos momentos usted tal vez quisiera darle palabras de ánimo a Noemi pero no 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 sé quizás no hay las palabras adecuadas si la verdad yo trato de consentirla pero como tú decís no no hay las palabras adecuadas porque viera ella bastante bastante está preocupada si yo y la verdad hasta yo me he preocupado porque no tenemos comunicación con ella tratamos tratamos y nada nadie le ha venido a decir este yo vi a Olga nada yo vi a Olga yo por ahí en la cocina vi un este un un este movimiento algo brusco como que vamos a ver este ah que ustedes iban a Noemi quizás quiere preparar este pescadito si como le dije ah ahí está el pescadito pues pero allí pues si hay que estar pendiente si porque no vaya a venir un gato y se lo quiera llevar no no Darwin hay que meter hay que sonreír un poquito yo sé que en este momento no hay espacio para sonreír pero en fin hay que ser positivos pues esperamos en Dios que Olga pues esté bien y esté de lo mejor bueno hay que ponerle un guacal a eso Darwin para espéreme le voy a ayudar con este le vamos a poner este guacal para que no haya peligro no le ayudo David bueno hay así para que ya pongasla encima para que no vaya a venir el firulay no firulay no es un gato es un gatillo los gatillos son bien este activo para los pescados bueno bueno vamos a esperar que Noemi a ver si Noemi trae trae este noticias porque eso eso esperamos si la verdad si ajá espero que bueno que Noemi trae algo de noticias pues ajá ajá así es bueno pues ahí viene ya Noemi Darwin esperamos que que pasó Noemi lamentablemente no Ramón no 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 saben nada nadie sabe dice aquí hay pocas casas pero fui a preguntarle a todos y me dijeron que no que desde ayer que la vieron temprano aquí como siempre caminando por la zona esta como nosotros vivimos ajá y me dijeron que no que no la han visto la verdad que ya me estoy preocupando Ramón porque ya es un poco tarde ya ya está pasando la mañana y nada está pasando la mañana y no sé noticias de ella que que pasó ajá no 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 mira amor ahí viene Carmelo hay que preguntarle por allá se ve que viene Carmelo pues tal vez tal vez él tiene noticias como tal vez él sabrá un poquito tal vez que ya va de pasada oye Carmelo no va no va a pasar por aquí no de pasada iba pero no hoy no lo vamos a dejar que se vaya hoy lo vamos a dejar que se quede aquí con nosotros ¿está bien entonces? sí buenos días buenos días don Carmelo pues aquí estamos un poquito triste ¿Y eso por qué fue? No, yo nomás quería preguntarle si no ha visto a Olgita No, y... ¿Qué te está pasando? No, desde ayer que salió no ha venido a casa y... No, no tenemos comunicación con ella ¿Y eso? No sé, hemos estado llamando a ella, a los amigos, amigas y nadie... No la han visto, dicen que desde ayer que salió no ha regresado ya, un nuevo día Pues sí, porque yo cuando he pasado la veo sentada, no la veo por aquí o en la maca o algo así, ¿verdad? Y entonces yo ya les iba a preguntar de ella Porque siempre hace falta, porque a veces está sentada ahí Y a veces que yo le paso hablando, salud Desde ayer que ha salido, pues no ha entrado Ya estamos preocupados porque ya es tarde, ya no hago día y ya está... Sí, ya es tarde Yo entiendo, Noemí, porque dígame, usted tal vez no lo sabía A mí me llegaron rumores y por eso venía a platicar con ellos Porque es un problema bastante... ¿Serio? Serio, ajá Porque dígame, como usted dice, pues Olga hace falta aquí la Olga Cualquier cosita Grita y anda bien contento El vacío El vacío que ya... 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 Que está ahí riéndose... Pasa... Pues sí, porque yo he vivido así, ¿verdad? Que no te holgáis, ¿verdad? Porque se siente... El vacío, ¿verdad? De ella... Porque lo primero vos la holguita como estaba así, ¿verdad? Sí, pero ojalá pues... No vamos a salir a buscarle lejos, porque la verdad... ¿Por qué decidí la... De preguntar, ¿verdad? Con las amistades, conocidos de uno, ¿verdad? Si no la han visto... Exacto... O amiga de ella, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, porque la verdad pues... Bueno, vamos... Más tarde vamos a salir a buscarle... Pero eso no puede quedar así... Porque ya me preocupé mucho... Ya pasó mucho tiempo... Sí, ya pasó mucho tiempo entonces... Porque desde ayer hasta hoy... ¿Usted, Carmelo, está dispuesto a ayudarle allí a Noemí para que... Sí... Para que este... Como le digo... A preguntar... A preguntar... Usted puede tener amistades también... Usted sabe más o menos ahí quién puede conocer a Olga... Ajá, no, así es... Ajá, y entonces pues ahora es cuando... Que cuentan de los amigos... Tal vez Carmelo los puede ayudar, ¿verdad? Sí, tal vez Carmelo tendrá unos amigos... Que conozcan a Olga... ¿La han visto siquiera cruzarse por ese lugar? No, si es... Desde hoy que ya ustedes me contaron... Pues bueno, yo ya voy a ver, ¿verdad? Voy a preguntar de ella si no la han visto... Pasar... O estar en alguna casa, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Como algo de posada... Que haya llegado ella, ¿verdad? Algo así, porque... Por lo que entiendo... Que se salió desde ayer, ¿verdad? Tiene que estar en casa... Pero... Olga no salió molesta... No salió enojada... No, no... Ya salió... Solo me dijo... Que yo le había mandado a comprar... Ajá... Yo le dije... A ver qué haya... Porque aquí en esta parte... No hay unas cosas que yo... Compro cosas para el niño, ¿verdad? Ajá... Porque si la había regañado... Tal vez... Por... 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 No... 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 No hemos tenido ningún problema... Siempre ya vivimos felices... Ya nosotros... Tal vez, ¿verdad? Que iba a hacer algo de la cocina... Tal vez le dijo algo... Que no lo pude hacer... O no sé, ¿verdad? No, la verdad... No, últimamente no... Nosotros con Olga... Nos estamos llevando bien... Pues... Ya ella es bien amable... Bien atenta... Ya no espera que yo le diga algo... Para hacerlo... Si algo no puede... Yo le ayudo... Para que ella vaya aprendiendo... Pero no... Eso es lo que a mí me admira... Porque se me ha desaparecido... Si yo no le he dicho nada... Para que ella se sienta mal... Pues sí... Bien raro entonces... Ajá... Pero... Ahorita pues... Hay que ver... El lado positivo... Porque si algo malo... Le hubiese pasado a Olga... Ya supiéramos... Porque las malas noticias vuelan... Vamos a seguir esperando... A ver... Que aparece... Si no la vamos a salir a buscar... Es que es de uno... De ir preguntando... Si no la han visto pasar... O alguna casa... Que alguna amiga de ella... Verdad... O amistad de uno... Amigo... Amiga... De uno... De preguntar... Si no la han visto... Porque es muy conocida... Ahorita nadie... Te está ayudando... A buscar... Más que solo ustedes dos... Solo nosotros... Andamos... Preguntando... A la demás gente... Darien... Por allá abajo... Usted no se ha comunicado... A ver si saben algo... Bien... Le iba a preguntar... A mi papá... Que si sabía... Que si la miraba por allí... Que nos avisara... Que nos avisara... También nos avisara... A unos primos... Que estén allí... A la colonia... Y ahora... A todos los que veamos... Hay que preguntarle... Porque la verdad... No... No sabemos nada... Si... Bastante serio... Bastante serio... Va Carmelo... Pero... Así como estamos... Cuatro horas... Si... Ya... Si dice que salió... El día de ayer... Pues ya... Este... Pero... Así como nosotros... Nos apoyamos en las buenas... Pues también hay que estar... En las malas... Para Carmelo... Porque... Es de preguntar... De ella... Con alguien... Que es conocido... Que lo conozcan a uno... Y la conozcan a ella... Verdad... Porque uno... Con conocido... O sea... Un amigo... A uno le dicen... Que la vida es pasada a tal hora... O estaban de fulano... No lo siguen... Ajá... Y entonces... Una ahí... Platica con ella... Que le pasa... Para que vuelva para la casa... Porque no es bueno... Que ande fuera en la casa... Porque es una muchacha... Bueno... Le agradecería mucho a Carmelo... Si también nos ayuda... Pues este... A buscarla... Así es... Bueno... Saludamos allá... A todos los amigos... Suscriptores... De Go Entretenimiento... Un placer... Estar llevándole allí... La información... Que está pasando... Aquí... Los acontecimientos... Lamentablemente... Son un poco tristes... Pero esperamos que... Bueno... Esto cambie... Pues que de vuelta... El... Lo que falta del día... Pues más adelante... Ahorita... Pues esta tristeza... Se puede convertir en alegría... Es una alegría... Ya donde ella se encuentre... O digan... Estaba de fulano... Algo así... Bueno... Que yo le venga así... Que en tal parte está... Algo así... Como uno siempre va a andar investigando... Así es... Bueno... Pues entonces... Saludamos a todos los amigos... Y ya no vamos a perder más tiempo... Pues vamos a ver... Que podemos hacer... Porque... Ajá... Yo también... Pues voy a ayudarles allí... Para que... Que cualquier cosita... Pues... Tal vez... Hay señales de Olga... Porque... Ahorita... No se despegue... De... Go... Entretenimiento... Nosotros nos despedimos... Y volvemos... Hasta un próximo... Un próximo... Un próximo...